así es mi gotera una revista de la casa de la cultura y convivencia de san francisco gotera con toda la información sobre historia turismo deporte y sociedad revista así es mi gotera 4 de octubre del 2021 dedicado al patrono de todos los goterenses san francisco de asís las fiestas patronales que por motivo de la pandemia del covid 19 durante dos años consecutivos no se han podido realizar la iglesia católica realiza módicas actividades que incluyen pequeñas procesiones actividades como certámenes de oratoria y las misas desde luego la misa patronal pero quién es san francisco de asís veamos un perfil de la historia de este santo que se dedicó a ayudar a los demás muchos lo consideran como el santo el patrono de los animales si usted ve en la entrada san francisco gotera pues aparece apacentando ahí un lobo verdad ese es el padre san francisco de asís veamos a continuación esta semblanza que hemos preparado san francisco de asís conozco a cristo pobre y crucificado y eso me basta decía san francisco de asís cuya fiesta se celebra cada 4 de octubre y aquí en el papa que lleva el nombre de francisco por este santo lo definió como hombre de armonía y de paz san francisco nació en asís italia del 1182 en una familia acomodada tenía mucho dinero y lo gastaba con ostentación solo se interesaba por gozar la vida en su juventud se fue a la guerra y es tomado prisionero luego de ser liberado cae constantemente enfermo hasta que escucha una voz que le exhortó a servir al amo y no al siervo retorna a casa y con la oración fue entendiendo que dios quería algo más de él comenzó a visitar y servir a los enfermos y hasta regalar sus ropas o el dinero de esta manera desarrollaba su espíritu de pobreza humildad y compasión cierto día mientras oraba en la iglesia de san damián le pareció que el crucifijo le repitió tres veces francisco repara mi casa pues ya ves que está en ruinas entonces creyendo que se le pedía que reparase el templo físico fue vendió los vestidos de la tienda de su padre llevó el dinero al sacerdote del templo y le pidió vivir ahí el presbítero le aceptó que se quedara pero no el dinero su padre lo buscó lo golpeó furiosamente y al ver que su hijo no quería regresar a casa le exigió el dinero francisco ante el consejo del obispo le devolvió hasta la ropa que llevaba encima más adelante ayuda a reconstruir la iglesia de san damián y de san pedro con el tiempo se traslada a una capillita llamada prosiúncula la cual reparó y se quedó allí a vivir por los caminos solía saludar diciendo la paz del señor sea contigo su radicalidad de vida fue atrayendo a algunos que querían hacerse sus discípulos es así que en 1210 francisco redactó una breve regla y junto a sus amigos se fue a roma donde obtienen la aprobación el santo hizo de la pobreza el fundamento de su orden y el amor a la pobreza se manifestaba en la manera de vestirse, los utensilios que empelaban y los actos a pesar de todo siempre se les veía alegres y contentos su humildad no era un desprecio sentimental de sí mismo sino en la convicción de que ante los ojos de Dios el hombre vale por lo que es y no más hay muchos que tienen por costumbre multiplicar plegarias y prácticas devotas afligiendo sus cuerpos con numerosos ayunos y abstinencias pero con una sola palabrita que les suena injuriosa a su persona o por cualquier cosa que se les quita enseguida se ofenden e irritan estos no son pobres de espíritu porque el que es verdaderamente pobre de espíritu se aborrece a sí mismo y ama a los que le golpean en la mejilla decía considerándose indigno llegó solo a recibir el diaconado y dio a su orden el nombre de frailes menores porque quería que sus hermanos fueran los siervos de todos y buscasen siempre los sitios más humildes se le atribuye haber comenzado la tradición del Belén o nacimiento que se mantiene hasta nuestros días Dios le mandó el milagro de los estigmas murió el 3 de octubre de 1226 el 4 de octubre de 2013 el papa francisco visitó asís y en su homilia dijo que san francisco es testigo del respeto por todo de que el hombre está llamado a custodiar al hombre de que el hombre está en el centro de la creación en el puesto en el que Dios el creador lo ha querido sin ser instrumento de los ídolos que nos creamos francisco fue hombre de armonía un hombre de paz te invito a seguir su vida y obra fuente así prensa puntocom bueno los habitantes de san francisco gotera tienen un opinión también qué significa para ellos el 4 de julio muchos hacen añoranzas de lo que se hizo en el tiempo pasado lamentan lo que no se puede hacer por esto de la pandemia así que repito lo que nosotros le preguntamos a los habitantes de san francisco gotera qué significa para usted el 4 de julio esta es la respuesta de funcionarios ciudadanos y ciudadanas de san francisco gotera bueno este en la parroquia se manifiesta esa gracia misma de dios en las personas y eso anima a uno a poder seguir descubriendo también el llamado que jesús le ha hecho a uno no significa siempre esa entrega total así como ahora nosotros celebramos a san francisco de asís vemos ese modelo de san francisco y que nos guía a nosotros a seguir moviendo ese mismo espíritu de entrega al servicio y creo que para mí pues significa la entrega total de ese sí como san francisco de asís lo hizo a dios san francisco de asís le llamamos el otro cristo porque se semejó en su vida a todo lo que hizo pues prácticamente es el amor y la humildad ya del 25 de septiembre al 24 de octubre tenemos la gran dicha de celebrar las fiestas patronales del el patrón de el patrón de nuestra comunidad se puede decir o de nuestro pueblo es un hombre de que él se se entregó y se sometió de la mente al servicio de dios a la obra y quizás posible a los hombres que era el el señor porque todos los entreguemos pero no todos estamos no todos no todos estamos llamados para ese mismo servicio y otros que lo que lo llamen no lo no lo aceptamos porque a veces no estamos pues y decimos que no no podemos pero ya experimentando o intentando este pues sabemos que dios es que lo va a guiar lo va a conducir a uno pero eso es lo que nos pasa a nosotros los seres humanos que despreciamos lo mejor lo que dios quiere de nosotros lo que quiere entregarlos a como los entregó el nuestro señor jesucristo por amor a nosotros históricamente que hace muchos años san francisco gotera siempre ha ocupado el 4 de octubre como para celebrar su día de fiestas patronales va en honor a san francisco día sí este claro es la fiesta propia del de la cabecera departamental como tal fuera de ello pues existen otras otras fechas importantes pero todo va enmarcado en esa en esa parte que es lo que nosotros conocemos históricamente hoy por ejemplo no hemos visto así como otras veces más de estos productos también de la pandemia tema de comida pero que es importante recordar lo que es una fecha importante como cabecera departamental bueno la verdad que es un día tan especial para todos los coteres que celebramos nuestras fiestas patronales en honor a san francisco de asís bueno un hombre que con mucho carisma con el medio en medio ambiente la verdad un hombre tan humilde y la verdad que qué honor para nosotros que san francisco de asís sea el patrono de nuestro pueblo de san francisco gotera en primer lugar gotera en primer lugar gotera en primer lugar gotera es nuestro terruño aquí tenemos nuestro ombligo gotera se representa el principio y el fin de todos los cemiteros gotera es nuestra patria a la que amamos de todo corazón a la que estamos dispuestos a dar todo porque gotera merece que se le respeta que se le respeta que se le quiera que se le ame y que todos aportemos porque todos somos gotera bueno para nosotros es una fiesta tan importante porque se celebra la festividad de nuestro patrono san francisco de asís un hombre muy humilde un hombre que estaba lleno de amor para todos los hermanos un hombre que adoraba la naturaleza adoraba sus hermanos a pesar de que era un hombre rico dejó toda su riqueza para convertirse en pobre y servirle a dios así como hizo nuestro señor jesucristo aún él sufrió esas estigmas igual que nuestro señor jesucristo él vivió la vida pasión y muerte de nuestro señor jesucristo el 4 de octubre es para nosotros los feligreses los ciudadanos de acá el municipio de san francisco gotera es una fiesta grande la fiesta de nuestro patrono san francisco de asís que celebramos en haciéndole una novena del 25 al 3 de octubre el 4 de octubre pues es la solemnidad que le dedica le dedicamos a nuestro patrono en otros años antes de esta situación que vivimos es una fiesta mucho pero mucho con mucha gente verdad la procesión la algarabía esta fiesta es muy importante porque fue separada de la fiesta de la fiesta mundana podemos decir verdad las fiestas titulares de san francisco gotera se hacen en noviembre y el 4 de octubre es únicamente la fiesta la fiesta dedicada a nuestro patrono vienen de todos los lugares a visitar a nuestro patrono san francisco de asís y a unirse pues a la fiesta que se le hace a nuestro patrono con gran alegría amigos señoras y señores como casa de la cultura de san francisco gotera nos sentimos contentos felices de estar disfrutando de las fiestas patronales de san francisco de asís en lo módico en lo poquito así hay que tener la conciencia del momento que estamos viviendo de esta pandemia del kobe 19 y recordar que san francisco de asís es el patrono que sigue muy cerca de nosotros a nombre de los que integramos el comité ciudadano de casa de la cultura de san francisco gotera y todos nuestros colaboradores felicitamos a la noble población de la cabecera departamental de morazán y les instamos a continuar siempre con la fe en el supremo hacedor que muy pronto todo esto pasará y que la vida volverá a ser igual todo va a estar bien gracias así es mi gotera una revista de la casa de la cultura y convivencia de san francisco gotera con toda la información sobre historia turismo deporte y sociedad revista así es mi gotera y